Casino Colchagua ha traído un nuevo y espectacular sistema de compra de entradas para sus eventos. Así es, Ticketmaster llegó a Casino Colchagua, el más completo e innovador sistema de compras, fácil, amigable, rápido y seguro, que permite adquirir todas las entradas para los distintos eventos que Casino Colchagua traerá esta temporada veraniega. Además, ahora podrá comprar sus entradas para dichos eventos en los diferentes casinos en Joy del país, y también con la tarjeta CMR en todas las multitiendas Palabella. Muy contento con este nuevo sistema se encuentra el gerente general del casino, Don Almundo Villanueva Cuneo. Casino Colchagua ya cuenta con Ticketmaster, el más innovador sistema de compras, fácil y amigable, que permite a todos ustedes adquirir cómodamente las entradas disponibles para todos nuestros eventos y espectáculos que se nos vienen en este espectacular verano 2011. Y junto con anunciarles esta innovadora forma de adquirir las entradas, les recuerdo que tenemos en este verano una espectacular cartelera. Partimos el miércoles 19 de enero con Pato Torres y una entretenida obra de teatro denominada Se Infiel, sin mirar a quién, con las sensuales Blanquita Nieves, Carola Oliva, Patty Ribarra y Fernando Clije, además del mismo Pato Torres. El 9 de febrero está alguien conocido por todo y directamente desde Miami, Alberto Plaza, con sus más grandes éxitos. El 16 de febrero, todo el romanticismo de Mirar Hernández. A ambos eventos, Alberto Plaza y Mirar Hernández, le hemos denominado la Semana del Amor. Y el 24 finalizamos con un increíble desfile de modas Fashion Wayne 2011. A todos ustedes están cordialmente invitados y recuerden que a través de Ticketmaster también los tenemos en las multitiendas Falabella y en todos los Enjoy del país. La cadena más entretenida y más grande que reúna todos los casinos de Chile. A través de Enjoy ustedes pueden adquirir sus entradas de acá de Santa Cruz, como también la gente de la región y que viaja a distintas partes del país donde hay un casino Enjoy, también puede adquirirla acá en su casino de Santa Cruz. Ya lo sabe entonces a prepararse porque el verano se viene con todo en Casino Colchagua y estos espectaculares eventos. Y para la compra de entradas, nada mejor que Ticketmaster en Enjoy Colchagua.